Hola, ¿cómo están gente y amigos míos de YouTube y suscriptores? Hoy vengo a mostrarles un poco de cómo grabar gameplays desde su Xbox One sin capturadora. Bueno, lo primero que tienen que hacer es obviamente tener su Xbox One. Lo segundo es descargar una aplicación desde su tienda de App Store de Xbox One. Nos vamos a lo que es aquí a la derecha. Y vamos a donde dice, ahorita permíteme, ahorita donde, aquí, no, está aquí. Aplicaciones. No, acá de este lado, perdón. Es que, eh, ¿dónde está? A ver acá. No, es aquí, ¿dónde está? Bueno, lo primero es, hice a aplicaciones. Después vamos a descargar esta aplicación que hice Uplay Studio. Este, es una aplicación para grabar, eh, juegos de tu elección. Puede ser de peleas. Y, eh, esta aplicación te permite grabar, nada más cinco minutos de grabación de juegos. Entonces, por ejemplo, vamos a aplicar, eh, ya una vez descargada esta aplicación de Uplot Studio. Aclaro, esta aplicación es para, eh, la tienen que descargar desde su Xbox One. Este, puede ser Xbox One normal o el Xbox One S, que es Steam. Y, vamos a, bueno, como vieron aquí está la pantalla de inicio de Uplot Studio. Mmm, por ejemplo, vamos a hacer aquí. Eh, aquí hay dos opciones. Este, crear, eh, video nuevo o empiezas desde plantillas. Entonces, lo que yo hago siempre es irme aquí. Ah, no, primero antes de, para enseñarles una cosa. Vamos a, a donde dice administrar tus clips. Tus clips son los juegos que tienes grabados desde tu Xbox One. Entonces, vamos a administrar un clip. Entonces, para que vean. Oprimimos el botón A. Y, ahí está cargando. Entonces, aquí te aparece administrar capturas en Xbox Live. Entonces, en lugar de ponerla en Xbox Live, oprimimos A. Y, nos vamos a, donde dice, eh, en Xbox. Entonces, eh, ahí. Ahí, discúpenme, este. Por eso es, no sé por qué, pero, ah, no. Ay, salió. Bueno, ahorita. Eh, donde dice, perdón, eh. Eh, donde dice Xbox. Primero, ah. Y, aquí te dicen todas las capturas. Bueno. Todas las capturas que tengo de juegos. Entonces, por ejemplo. Vamos a hacer una captura. Entonces, vamos a poner. ¿Les parece esta? Eh. Bueno. Como, claro. Eh. Cada clip puede durar. Eh. Lo que tú quieras. Puede durar cuatro minutos. Tres minutos. El máximo. Máximo que te deja grabar son cinco minutos. Entonces. Vamos a poner este que es de cuatro con cincuenta y siete minutos. Comprimimos A. Y tapar. Ese. Eh. Vale. Compartir. Editar. Cambiar nombre. O. Eliminar. O. Más. De juegos. Entonces. Vamos donde dice. Ahí. Vamos donde dice editar. O. Comprimimos A. Y ahí. No. Automáticamente. Nos va. A. A. Poner. La página. Upload Studio. Entonces. Aquí. Como vieron. Al lado izquierdo. Aquí. Está el de. El video. Y. Abajito. Eh. Cuando pones. A. Dice. Descargando. El video. Entonces. Ahí está. Como vieron. Entonces. Hay varias opciones. Puedes cambiarle el nombre. A. A. Al video. Por ejemplo. No sé. Puedes poner. Mi juego favorito. O. No sé. Este. Misión épica. Lo que tú quieras. Y. Este. Ya le das A. Y se guarda. El. Con el nombre del video. Vamos a ver. Para regresar. Ahora. Aquí. Te dice. Agregar. Voz. Off. Entonces. Ahí. Es donde. Grabas. Tu voz. Es muy recomendable. Con. Tus audífonos. Este. Los conectas. A tu control. Y empiezas a grabar. El juego. Entonces. Este. Le das A. Y este. Donde dice. Agregar voz. En off. Y empiezas a grabar. Tu audio. O sea. Tu voz. Más bien dicho. Una vez. Que. Tu voz. Ya se ha grabado. Bueno. Vamos a ver. Para que. Un ejemplo. Por ejemplo. Vamos a aplicar. El A. Y va a decir. Comienza. Grabación. Entonces. Ahí. Abajito. Te aparece. Como un. Circulito. Con una línea. Como el tío. No. Una línea. Entonces. Vas a aplicar. Ahí. A. El botón A. Perdón. Y. Este. Te aparece. 3. 2. 1. Y. Este. Empiezas a grabar. El audio. Entonces. Puedes grabarlo. Con. Tus audífonos. O. Si bien. Tienes. Tu Kinect. De Xbox One. También. Ahí. Puedes. Grabar. Entonces. Por ejemplo. Estás. En una partida. Que. Te gusta mucho. Entonces. Este. Ya. Este. Lo que. Tu quieras. Grabar. Este. Este. En una grabación. Tu puedes. Ponerle la grabación. Que tu quieras. O. Las horas. Que tu quieres. Entonces. Ya que tu uses. Este. Para la grabación. Te pones. Detener grabación. Entonces. Automáticamente. Ya se. Tiene la grabación. Ahora. Aquí. Hay. Tres cosas. Muy importantes. Que tengo que decirles. Este. Bueno. En el video. Aquí. Te dice. Cambio. Entonces. Oprimos. A. Y. Te dice. Ehm. DPDs. Ehm. DPDs. Ehm. DPDs. DPDs. Ehm. DPDs. Cualquier. Está el juego. Transiciones. Transiciones. son por ejemplo estás en una partida por ejemplo y te equivocas entonces oprimes A y ahí te dice las transiciones transiciones son como como que podría decir te equivocas y pones ahí transiciones y ya te quitas esa opción de que te equivocas entonces ahí déjeme hacer otra vez para que cuál era este según yo era este ¿no? no estoy seguro pero sí y después editar ahí está ahora deja que se cargue un poquito bueno ya que ya que se haya cargado o así vamos a donde dice cambia efectos los cambios de efectos son por ejemplo te dice varios bueno diferentes juegos por ejemplo el perdón terminado es para un play studio el solo texto de call of duty advance warford este te sale como vieron una parte de arriba te sale puedes poner tu nombre y abajo te sale tu invertac entonces el siguiente es forza horizon 2 te sale como vieron un todo diferente entonces el de hello te sale de color azul tu texto sale de minecraft minecraft perdón sale así como entre como años viejitos de de como pixeles o así no sé cómo se llame también te sale de 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 sosten of the drive que sale como una hamburguesita y te sale tu gamertac y tu texto también te sale un play studio que es el normal sale este gamertv que te sale así tu tu gamertac y tu imagen de donde tengas perfil y este este que es texto más grande entonces tú puedes ponerle por ejemplo vamos a ponerle este no el minecraft entonces oprimimos a y ahí ya se cambió de texto entonces vamos aquí donde dice agregar texto y ponemos a y escribimos lo que nosotros queramos por ejemplo podemos escribir hola y como vieron en la parte de abajo ahí aparece hola ese es un ejemplo no es para que lo hagan pero es ejemplo después donde dice entrar ahí está guardando y como vieron en la parte de déjenme secar para que vean en la parte de aquí dice tu gamertag y abajo dice hola entonces por ejemplo ya que tengamos este eso más o menos entendido ah y también algo muy importante donde dice este cambiar efecto oh no eso ya lo vimos verdad no eso si si eso ya lo vimos perdón pues está pensando en otra cosa pero este otro muy importante donde dice recortar ese es también muy importante vamos a para recortar entonces por ejemplo aquí te aparecen tres pantallas que es del lado de este es tu video original donde tienes que hiciste cambiar de nombre y grabar tu voz y todo eso ahora este que está aquí arriba es tu este video normal también y del lado izquierdo que es este es también tu tu video final entonces por ejemplo este que ven aquí en medio es lo dice L hay que acercar para que vean aquí está L este es para recortar tu video por ejemplo si movemos déjeme ahí si no tengo un terpí pero bueno como vieron aquí es el control este joystick lo vemos hacia izquierda derecha y se mueve aquí el retro bueno el video entonces por ejemplo así lo dejamos presionado y se mueve entonces por ejemplo que no te vamos a a quitar esto ¿no? vamos a como vieron ahí está quitándose entonces por ejemplo obviamente no lo voy a hacer porque este ya está editado pero bueno este por ejemplo que te gustó por ejemplo te equivocaste ¿no? este hasta aquí con el click con el joystick y por ejemplo te equivocaste ¿no? este y dijiste no ahí está mejor entonces ven esa y que está arriba donde dice previa vista previa vista entonces ponemos y y ahí te va a aparecer el video va a correr entonces por ejemplo si te gustó como como quedó entonces oprime o sea obliga por oprimes A y si no te gustó este pues ya lo oprimes B entonces por ejemplo como a mí pues yo ya lo tengo grabado pues no no lo voy a poner A ¿verdad? entonces oprime unos B entonces eh aclaro bueno este la primera es cambiar tipos son eh bueno eh juegos este es para Kinect para grabar con con tu que salga tu rostro este Kinect más digo eh de juegos y Kinect es de que puedes ver tus juegos y a la vez este tu Kinect entonces hay varias opciones por ejemplo yo lo que utilizo es más es este ahorita les digo cual a este transición no presentación no perdón este es el que utilizo más yo para cuando grabas un juego entonces este vamos aquí y este por ejemplo ya que tengas este tu video editado y con este con tu voz en todo lo que te gusta le vas aquí donde dice terminar aquí terminar o vas a oprimir a ok entonces por ejemplo y aquí está el video de bueno descargarse y todo eso aquí vamos a poner el nombre del título puede ser lo que tú quieras puede ser no sé mi video favorito entonces lo que tú quieras no entonces aquí te aparecen dos opciones aquí aquí y acá abajo que es o plus de estudio este siempre tiene que ser activado bueno solito no no tiene que quitar y abajo dice one drive el one drive es para este cuando tengas se suben ahí tus fotos de tu android o computadora es como la nube si bueno si es la nube más bien les guarda todos tus videos tus imágenes todo en sí entonces ya que tengas el nombre del título el fuego lo vas a poner aquí con palomita vas a oprimir A y este y aparece el one drive activado con palomita ahora vas a poner siguiente con igual con A y aquí te va a aparecer un mensaje dice estás listo para cargar una vez que compartes ya no puedes volver a editar puedes que se comparta con amigos y toda la unidad en Expos Life para cambiar puedes ver tu clip para ver a configuraciones de privacidad y seguridad en línea ve a detalles y personaliza todos los clips son revisados para asegurarse que sigues el código de conducta de Expos Life así que puedes que haya una demora antes de otros pueden ver tus clips para compartir tu clip de Expos One guardado en OneDrive los clips guardados en OneDrive no se verán afectados cuando elimines la Expos One entonces lo vas a poner aquí donde dice cargar con A ya ya empecé a editar el video lo voy a cancelar porque no 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 es este no lo quiero verdad pero así es donde como grabo mis gameplays de Expos One dije que se cargue un poquito bueno antes de nada antes que nada quiero agradecerles a un suscriptor que se llama Troller LOL perdón que me sugiero que hiciera un video de como grabo mis gameplays desde Expos One entonces este gracias aquí estamos este se resiste se resiste bueno ya como vieron ya salió entonces vamos a a ver aquí vamos a salirnos para aquí y este también voy a hacer un video como grabar juegos este aclaro además puedes grabar 5 minutos jugando entonces vamos a posar poquito y ahorita regresamos les parece no tardamos no tardamos no tardamos no tardamos no tardamos Gracias.